O besa, tu que si no, que piensa en lo, la película musical, bandeta en comba, de nuevo nos fuimos a guirar. Si fui. Estás viniendo, pa' que no te pase, pa' que no te pase. Yo no voy a dejar de hacerse lo que me amenace, que me amenace. Si tú te pones fula, tu cuerpo que pase, es que yo soy su tang y por eso, yo a ti de clase. No voy a hacer el limo, ni que hacerse el en el aire. No es que de la singa es big, wey, que no quiero a singa con más nadie. Yo te lo estoy diciendo pa' que se va. Si no te gusta, entonces gailé. Que no es que de la singa es rig, wey, que no quiero a singa con más nadie. No es que de la singa es big, wey, que no quiero a singa con más nadie. No es que de la singa es big, wey, que no quiero a singa con más nadie. No es que de la singa es big, wey, que no quiero a singa con más nadie. Ni ni explícale, no le vendo sueño a luz de calce. Lo veo lación de película, dile que es tu película. Yo soy tu película, yo soy tu película. Yo soy la serie completa, le doy mi capítulo. No voy a tu rey, voy a tu classe, a ver si le gusta lo que tú le haces. Si no me haces, va a tus clase. Yo no voy a saltarle, los cambios, amenaces. Tú puedes hacer el uno, tienes que hacer cel en el aire. Y no es que te la singe big boy, que no quiero a singa comandale. Yo te lo estoy diciendo pa' que se va. Si no te gusta, entonces gailé. Que no es que te la singe rigoy, que no quiero a singa comandale. Y no es que te la singe big boy, que no quiero a singa comandale. Y no es que te la singe big boy, que no quiero a singa comandale. Mira, mira, mira. Yo sé que está frito ahí, que ese es tu tanque, que ese es tu gel. Pero me la voy a seguir tirando pa' que ella haga lo que vaya a hacer. Y ahora pita, pita, a mí no suena pito, pita. Oye que te cogí un negrito, dale ese tulipo a la chat. Se pone vamos pa' allí. Y no es que te la singe big bez, que no quiero a singa comandale. Y no es que te la singe big boy, que no quiero a singa comandale. Mira, mira, mira. Díselo, que se pegó, se pegó, habla de ello, no escogí, lo cogí, soy el Duque, yo soy yo, soy yo, como es el costumbre, no es el país, que fui, a lo, 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 a lo.